Así es gente, se viene un gran tema entre Santa Fe Clan y los Lara, ya que mediante sus redes sociales dieron a conocer que este tema se llamará en la nube. Esta colaboración será estrenada en todas las plataformas digitales este viernes 16 de diciembre. Así es que coméntame de dónde estás esperando esta rola, sin nada más que decir aquí el video. Por segunda nota relacionada a grandes proyectos musicales, Remy González dio a conocer que ya está preparando dos discos de rap. Estos proyectos al parecer serán lanzados en 2023. Así es que coméntame de dónde estás esperando estos discos, sin nada más que decir aquí el video. Vamos a sacar dos discos, uno de Boombap y otro de Rap Table para que estén pendientes ahí en todas las redes sociales. ¡Locos! No puedo decir bien las S por el Invisalign. A ver cómo quedan en 6 meses, perra. Hazme saber en los comentarios de este video qué te parecieron estas notas relacionadas a la escena mexicana. Sin duda se vienen grandes rolas para el 2023. Y si te gustó este video no olvides activar la campanita de notificaciones para que así estés al tanto sobre las mejores noticias y colaboraciones de la escena del rap en México. Sin nada más que decir, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.